qué tal mi gente de axel buenísimo gracias por estar suscrito a mi canal tengo un nuevo contenido me encuentro con Stacy Vargas perdón Stacy Vargas que es mía personal Anabilia y de este lado la India son tan perros ya están peleando atrás tenemos el juego de la harina tú peleas atrás todo el tiempo yo con la harina tenemos el juego de la harina señor tú no vas a caer en gancho porque ahora hay otra integrante al batallón mi hija qué pasa ganó ella que me tire toda la harina arriba qué fue lo que pasó dejaste un lío grandísimo allá arriba allá arriba con una fresa y una vaina entonces tú no vas a cambiar va a seguir robando y abusando ay no Carbín Carbín yo quisiera pedirle perdón perdón a Jorfi por eso Carbín la esposa me dijo algo Carbín pero oye porque yo me lleno más de odio Carbín pero nena de mi hermana qué fue lo que pasó mi hermana me tiró para adelante con una cerecita tú no oye Carbín cariño déjame explicar el caso ajá déjame explicar oye qué es lo que pasa bajé en cegueta me levanté en cegueta todos los días te levanta en maldita cegueta maldita cegueta si tú azaroso ver diablo con por mi maldita cegueta envidioso envidiable estoy arriba en una cuarta planta deja de tocar ahí para uno oír porque los nervios es de con una saladera no porque yo cuantas veces me voy a dar con tantán y ya tengo tanto deseo de verla y que hago tantán como que me estoy dando tantán en la nariz pan pan oye me lleno que te voy a decir yo me levanto en cegueta tú sabes con apetito tú sabes que las cerecitas se pagan algo económico cereza cereza las cerecitas ya de 100 para arriba ya 100 para arriba es una piedra yo estoy allá arriba en cegueta y me levanté sin un peso cuando yo miro para abajo de la mata de cereza que vive Jorfi ay lablo cereza rojita linda pero háblame duro que no te oigo bien está bien cereza linda bonita yo arriba en la cuarta planta y miro esas cerezas son de Jorfi que yo soy como un dices tía y tío tú sabes algo como ligado entre la familia no fue que yo abusé cogí una fundita oye bien huyendo bajé abajo pero escondido no escondido sino algo entre familias porque escondido como agachado de familia algo se iba a saber porque me tiran para adelante te diré quién me tiró para adelante oye tú ni te imaginas quién me tiró para adelante pero entonces fue un robo no no algo como un préstamo de vicio de deseo no tanto están perdiendo están en el suelo y yo estoy en una cuarta trate a coger las cerezas todo lo que da así subí arriba bajé abajo subí para arriba de un plato y comencé entonces a quitar cereza pero oye como que estoy haciendo la cereza no es robada pero la estoy quitando agachada porque más abajo al frente donde hay un plato vive mi hermana que se llama nena hermanita querida pero mi hermanita querida está a medida tú sabes una enfermita pero que ella le ha cogido la maña como con la comida ve mi hermana que ella tiene ese problema tú me entiendes como es ve oh muchacho yo estoy cogiendo la cereza agachada para mi nena que le gusta la comida también como a mí está durmiendo oye bien para mi nena está durmiendo y yo comienzo a arrancar cerezas rápido tan tan para mi enferu que puedo hacer 100 rápido oh chacho y yo estaba fundita a un lado estaba fundita de la cereza pues una nena se levantó por un lado y yo no sabía nada y me abrió y abrió la ventana Gregorio oye como me dijo nena Gregorio ando tú te echando la cereza de aquel laguilla de la ventana me emocionó cuando le abrió la ventana que me vio ando tú te echando le dije nena yo te opérate nena yo tengo hambre estoy en un chín para yo comérmela pero ya nena está esperando su puño también de cereza para ella no hablar oye para ella no hablar oye bien para ella no hablar para ella no decir que tú quejando cereza porque yo la cereza no está ahí pero ella no sabe si tú pediste permiso y tampoco yo sé si pedí permiso yo subí fue a la pampara yo subí fue yo le pedí permiso a la misma pero papá meteme lo mío oye bien cuando subo arriba que arranco la cereza allá nena para una persiana que yo estaba durmiendo que yo Gregorio no te voy a la cereza la miré es mi hermana la miré nena no chín para yo comérmela ok porque seguí quitando ay muchachos yo cogí mi fundita rápido y me fui ahí porque estuvo el lío cuando nena se levantó que no sé yo cereza tú la vendiste claro tú tenés que decir que ella estaba soñando quién soñando nena soñando y me acusaban todo el mundo estaban soñando todito entonces soñando todito soñaron tú sabes la acusación que hubo ahí pero replicaste oh diablo oye ahora ella no de que se acostó ella está acostada replicaste bien ella está acostada te vio haciendo eso ella está acostada yo no que ella está acostada aproveché la aproveché la hora oye me voy a aprovechar yo aproveché la hora ella está acostada nena está acostada durmiendo era de día brinqué rápido un murito yo bajé de la cuarta subí al plato que estaba toda la cereza en granito rejojo en el suelo yo no pensaba en cereza roja yo pensaba en que me abajé vendí cereza y en barbí fumé y le llegaste me entiendes oh chacho comencé yo a quitar cereza para mí es que tú no me entiendes yo te estoy entendiendo pero ajá pero ella te voció ella estaba durmiendo no sé qué diablo que la levantó pues yo estoy ubicando también a ella ok pero no y oye entonces ella yo que hice una cereza de espalda me boció de la ventana que ella vio la ventana cuando estaba encerrada de la casa que estaba al frente y me vio en el plato gregorio ahora tú estás echando la cereza ¿dónde tú la estabas echando? me dije que era en los bolsillos para yo comerme porque yo tengo una funda de cereza agachada y me la ves y tú sabes que es un lío y ella quiere también cereza para poder callarla yo no le di cereza ella yo seguí quitando cereza yo echándola a ella y ella me dio la espalda y yo me fui y me fui yo a venderla y ella paca cuando yo vengo que vengo sin cereza que la estoy vendiendo y ella está buscándome por ahí ¿tú la vendiste? la vendí ¿cuánto? en unos 120 pesos pero que salía a venderla ok pero ella ya salía a venderla nena cuando yo vengo que jallo a nena ella no sabe que yo cogí la cereza para mí ella no me va a tirar para el hallo porque es su hermano y es mi hermana muchacho cuando la jallo la jallo así llena de odio venga la cuñada no le dejaste nada oye ¿cuál era el problema que ella tenía? que ella para poder callar había que darle también de robo porque ella diga un robo de cereza entonces ¿sabe qué pasó? yo no traerle nada para ella y la jía engreñada y yo entré a la casa y la jía así engreñada yo me fui oh muchacho y después como a las dos horas yo llegué a la casa ay mi hijo nena me tiró para adelante con la cereza ¿a quién se lo dijo? a los dueños ¿cuáles son los dueños? a la familia ¿y qué te dijeron? que no me dijeron la nena así para arriba ¿qué te dijeron? porque mi hermana ¡Gregorio! cogiste la cereza y la vendiste en tal sitio y yo le mando y la nena me tiró a mi hermana para adelante dios mí ¿qué pájaro es? ¿qué es esto? llena de odio ¿pero quién te dijo algo? la mamá la esposa de Georgie me explicó me dijo tú puedes coger cereza pero para venderla no se la puedes dar a nena pero me embuste yo nunca la he visto pero ahora mismo se me aguan los ojos ¿por qué? porque la madre de cereza está llena de nuevo y está en el suelo granito pues ya yo respeto y la dejo ahí ¿y ustedes pelearon por eso? claro me pelearon pero que es que tú abusaste tú tenías que coger un puñito y dáselo a nena exacto ¿para qué? para que calle entonces ¿qué es lo que somos? ¿qué es lo que somos la familia? heavy, claro como yo no le di me tiró para adelante eso me ha dolido fue mi hermana ¿y tú no me entiendes? mi hermana porque no le di si le había dado no me tiró para adelante mi hermanita pero nada Georgie perdóname Georgie y a ella pero fue así el caso una cerecita si fue un par puñito la nena me tiró para adelante porque ya no tocó pero nada si fíjese ay no te me pongas bravo yo ponía así la fanfarria lo amo ok ahí se quedó tú no amas a nadie ¿quién? tú porque cuando tú eres capaz de robarle una cereza a un sobrino tuyo tú deberías estar preso a 30 años india tú no debiste salir de la cárcel por esas cerezas tenían que cantarte 11 años más de lo que duraste tú sabes que tal vez si me hacen entrevistas a mí y yo como convenio como que veo al diablo a satán aprendido porque tú y qué diablo que tú quieres conmigo azaroso del diablo la verdad coño te voy a poner un día arriba por mi madre por ver aquí qué diablo de coño que tú quieres coño tú le robas el hombre que tiene valor la roba a un sobrino tiene valor la mata a un presidente ¿quién? ¿cuál presidente? a Luis Abinadel ¿cuál es Abinadel? el presidente ¿quién es Abinadel? Abinadel es nadie ¿qué es Abinadel? por eso es que tú comiste y aumentaste libra ¿cuál libra? estoy seca como un cuadro yo toqué me hice Abinadel me hizo a mí la lipo ¿por qué? me estoy secando con la sangre que estoy pasando no me quitas la leche coñazo yo tengo la lipo me la hizo Abinadel me la hizo Abinadel me quitó la leche ¿no te lo decía a ti también? ajá pero te quitas la leche porque la vendía y él se dio cuenta que tú la vendías yo no la vendía tú has visto un maricón que le guste más que sea más que es más la leche que un pájaro tú no te la bebías porque tú no tienes ni nevera india quiero tener nevera y hay que tener nevera para guardarla ¿para guardarla qué? ¿y cuándo yo a guardar va a estar solo el diablo? yo soy ruling el mismo día ¿eh? pues las 7 de ahí para que me explique una vaina te voy a dar con un 7 te voy a dar con un 7 entre la cabeza no, no, no para que me explique una vaina por la 7 de esa que me acordé de una vaina una vez no saliste tú con un pote grandote de dulce y fuiste probando ¿qué fue lo que pasó? era para ellos yo también río me descuente que yo me río me faltan dientes pues soy así pero ¿y ese dulce? ¿tú me lo estabas vendiendo a mí? yo te he ido de verdad yo he hecho tantos pedacitos cuando yo te vi en otro sitio ya tú no tenías dulce no, me lo comí porque me lo comí en el camino salí a venderlo donde iba que me decían que no quiera me metí una cucharada y me lo comí hasta que en una no quedó nada se comía el dulce completo de verdad estamos en Semana Santa pero vamos a comer esta vaina porque es que coges un día para todas tus historias porque tú eres el que más tiene historias porque diario tú andas haciendo vainas mal hechas robando y de todo y tú vas diciendo yo tengo historia hasta del periodo que le he dedicado a las mujeres y yo la tengo la India este paro ustedes ven aquí porque tú crees que es más inteligente ellos o tú ¿cómo es? ¿cuál tú crees que es más inteligente? ellos o tú y es de los wey o es su maldita esa madre déjame decirte algo tú tienes una ventaja en ellos porque yo no voy a hacer preguntas de inteligencia sino de la vida entonces tú has vivido más que ellos yo he vivido más que ellos por eso soy vieja tú puedes si tú crees que va ganando moñito de tinaja tú me tiras tú me tiras un poco de harina a mí son novios yo dos y ustedes ven lindos ¿verdad? y esa es lo que era de usted ellos estudian juntos y de todo y se hacen la tarea ¿quién hay que agarrar el lápiz? yo no, mía yo no tengo lápiz yo no tengo lápiz caído mi lápiz está no te está dejando coger la vaina no te está dejando coger la vaina vamos a comenzar con la inteligencia de esto escuchen bien tú que has vivido ¿a quién le pregunto primero? dime tú para que después nos diga que tú pierdes ponmelo aquí para que después nos diga que tú perdiste ¿qué? está bien ¿a quién le pregunto primero? a nosotros ¿de qué color le del mar? azul y de lejos se ve verde pero espérate pero tú me dijiste que le pregunté yo primero era a ti que yo te lo iba a preguntar ¿de qué color el cielo? azul ¿verdad? tú dijiste que el mar es azul y se pone verde a veces ok ahora ya la tuya ¿cuántos tanques de agua tiene el mar? ¿qué? ¿cuántos tanques de agua tiene el mar? yo te haré una pregunta a ti porque yo me la sé muy bien tú ves ¿cuántos tú crees que después tener para yo saber lo que yo voy a adivinar? no sé ellos respondiendo una vez ella tú me lo dijiste el mismo yo tampoco sé yo no sé cuántas cuántas tiene ¿qué maquilla? era dos tú le vas a tirar a los dos cuando pierdas los dos ¿y el otro para mí sola? no no porque él él te puede perder ¿te va a ser cantar ya tú oye? ¿el qué? es que él puede perder ella puede perder también entonces ustedes dos le van a tirar a ella ustedes dos ustedes dos le van a tirar a él es que tú no puedes ser tan bruto india el mar tiene 450 tanques de agua el mar se seca 450 millones de tanques de agua yo tengo harina también 450 millones de tanques de agua te pregunto a ti primero aguanta aguanta coño también tú combina con él o a tomar también lo quita del diablo zarosa dame este arco a ti el mar tiene 400 50 millones de tanques de agua entonces hay en el mundo entero porque a mí me han dicho a mí a mí me han dicho coño esto es como un plan un gancho a mí a mí me han dicho que el mar que el mar no tiene fondo que el diablo si el mar no tiene fondo antes tú no conociste el fondo te dijo quién dijo que no tiene fondo tú oído la gente que no estudia el que estudia sabe que el mar tiene un fondo y lo han medido escucha esta ¿cuál fue la primera medio de comunicación el primer medio de comunicación que hubo? el primer medio de comunicación que usaban antes ¿primer medio de qué? de comunicación yo te dije porque tú hay videos más que ellos pero ellos saben escribir Lulú estamos hablando de comunicación ¿cómo se comunicaba la gente de lejos? antes te pregunto a ti primero oye tú me haces una pregunta muy rara también también te la pregunto a ellos para que tú veas no me pueden ganar si me tienen doble ya le voy pásame mi taza con mi café que tiene todavía tengo un tazazo con mi café ten valor porque le pregunto a ellos que tenga valor porque si ellos no las responden bien se van a ensuciar ¿quién? ellos ellos también ok está bien ya ok no le hagas pregunta a ellos por favor a ustedes dos por favor tengan un ching cada uno tírenmelo no tírenmelo ustedes ya yo perdí tengan esperate que me perdonen no no ustedes ganaron no un ching a cada uno que ganaron es que esto es un juego india y esto es de la vida entonces tírenmelo cada uno un ching y ya se recaudó ahí valor india a ver valor de que yo perdí hasta la pluma con esta fanfaria tuya ¿cuál fue el primer medio de comunicación? ¿y qué es eso? ¿cómo hablaba la gente? si tú vivías en San Juan que tú eres sanjuanero ¿cómo hablaba la gente desde aquí? si nena te quería mandar un mensaje en los tiempos de antes ¿cómo te lo mandaba allá a San Juan? ¿cómo se comunicaba? bueno estilo guardia en la guerra como lo guardia en la guerra una vaina como antes le decían mechón un mechón ¿cuándo es? eso un mechón es como de la guerra acá ya se hablaba porque usted atrevía los mechones son del cabello ¿verdad? no mentira cuando se lo llamaban mechón cuando eso lo que pasa es que la gente no sabe oye cómo es que llamaban eso mechón en tiempos de guerra espérate cuando se comunicaba como antes ¿verdad? mechón le decían a eso en la radio ¿cómo era? coño la radio ¿por la radio? por la radio ¿de aquí a San Juan? de aquí a San Juan por la radio se perdía la señal no mentira subían una loma harta subían allá como los chivos dijiste verla a la radio mechón mechón aguántate déjame explicarte cómo era coño y es un plan para que yo pierda ya yo metí el mechón ya yo te voy a quedar el mechón ellos no son más interentes que tú entonces pues yo aprendí porque ellos no están nacidos no pueden venir con una barra que ellos no han nacido que vengan si ellos lo estudiaron sí ¿ve lo que te dije? hay que estudiar yo no estudié yo me aprendí pero tú has vivido los tiempos tú escuchaste que el mar no tiene fondo tú podías escuchar ¿cuál es lo mechones? una radio ¿una radio? ¿cuál es el mechón? yo estoy hablando el primero ¿cuál es el mechón? ¿cuál es? el mechón es la antena el burro de leche el mechón mechón la antena para arriba cuando se daban esa antena para arriba que le daban para arriba esa antena le metían una desgracia era como una no sé un sistema cuando le daban esa antena le daban a puerta a esa antena que buscaban esa señal gracias azaroso buscaban señal con esa antena esa antena decía hay señal que en ese tiempo se decía voy a llamar marcaban una desgracia clán 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 porque cuando eso no era como ahora era el pasito había número claro el clán 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 cuando eso había una vez que decían clán 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 clín clín era el pasito ahora clán 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 era el tiempo de antes duro ¿o lo oíste ahí? oye ponle la mierda ese clán clán allá se comunicaba con la familia sonó una mierda su micrófono me pareció horrible que lindo oye clán 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 allá con la familia llegaba esa vaina oye y lindo cuando eso hablaba por ahí claro cuando esa vaina sonaba arriba prendía una luz como roja arriba en el estilo campo ahí sonaba el teléfono que rían agarraban una vaina como como los carreteles mira bien largo para arriba arriba dos bolas alambrito ahí se economicaban burro eléctrico al marfero ahí llegaba el tiempo de antes la primera comunicación ahora tú podías beber en unas mil plantas cuando eso abena sonaba por un rín del diablo déjame ver esto para ti para ti cuál fue el primer medio de comunicación para mí para mí lo cruzaban en la vaina de Trujillo que era como un teléfono ese mapa atrás de los tiempos tuyos que hacía frío ese para ti cuál fue el primer ese mismo que cuando tú por ejemplo te llamaban tú querías llamar tú le hacías así y daban ese mismo ese mapa atrás que el tuyo porque tú no estabas en los tiempos de Trujillo le llega uno más para atrás y eso yo lo sabía en eso ¿tú no murió hace 30 años? más antes que tú no ¿cuántos años hace que murió? 61 o sea yo tenía que tener por lo menos 80 yo murió en el 1961 solamente fue con un plan un plan grande no 61 81 fue por ahí el 81 y eso es más para atrás ¿en qué año tú naciste? ¿cuál año? ¿en qué año? ¿y para no ser hay años? claro tú seas animal yo nací en 1995 ¿y yo sé cuándo nací? ¿cuántos años tú tienes que te lo voy a calcular? ¿y es que tú investigas la vida mía para salvarme te voy a explicar algo ¿en qué año tú naciste? en el 2010 en el 2010 ¿y tú? en el 2008 en el 2008 nació eso yo nací para hacer un catarey ¿qué es? no me pregunte a mí esa vaina bueno ella nació en el 2010 y este en el 2008 yo nací en el 1995 ¿quién nació? pero dime ¿cuántos años tú tienes? que te voy a decir ¿en qué año tú naciste? tú tienes eso todo como el diablo también de tiguerita mala zarosa ayudo a una gente también yo pasé tu payo tu maíz aprende a perder y a ganar ¿y cuándo yo ganaba con este fatal al lado con ustedes? no pero que el primer medio de comunicación ellos se fueron escúchame ellos se fueron más lejos que tú tú te comunicabas por la radio cuando tú naciste pero antes de tú comunicarte Trujillo se comunicaba por ese teléfono entonces el primero fue el teléfono que ellos dijeron tú tienes que ser consciente no puede ser así escuchen esta otra te voy a ayudar y te estoy ayudando entonces que la gente misma me lo dice tú ayudas mucho a la India ¿a quién le pregunto primero? ¿a ellos o a ti? que te pregunto a quién que te ayudas a quién que tú me ayudas a mí la gente me dice tú ayudas mucho a la India tú me ayudas a mí y cuando yo ganar contigo asaloso del diablo porque tú no eres bruto porque tú eres bruto yo no te mandé a no estudiar porque ya que tú usas vicio estudia y entonces para que sepas cuántos metros cuadrados tiene una línea ¿cuánto? pero dependiendo o sea dependiendo de la línea como me llegue a mí pero que te digo entonces tú tienes que estudiar cuando te digan un gramo cuando te digan un esto tú sepas yo te voy a ayudarte y te voy a poner fácil fácil que si no la ganas tú no sirves ¿qué pesa más? ¿qué pesa más? ¿una libra de algodón o una libra de arroz? ¿qué pesa más? ¿una libra de algodón o una libra de arroz? la libra de algodón pesa una libra ¿verdad? y el arroz depende una libra entonces ¿qué combinación hay? el algodón una libra y el arroz una libra ya eso como que no dos libras una libra cada una ¿tú has visto el algodón? ¿eh? yo he visto una libra de algodón ¿y papas qué cantidad de una libra hay mucha amarrada porque si un tú lo amarra va apretando ¿y una libra de arroz? no hay que apretarla tirarle una fundita claro pero es una libra como quiera lo que pasa es que el algodón pesa menos pero tiene más volumen el algodón la puse fácil ¿y quién te dijo esta volumen me dejaron los diablos libre libre como quiera el algodón no llega a pesar una libra si no la hacen ¿quién? de cosecha 70 mil es mucha vaina y sube más es que va subiendo ahora de cosecha por lo menos dos millones de matas de algodón y ahí voy a hacer una libra pero que sí pero está bien público diablo va subiendo cuando tú coges tú dices que tú coges déjame explicar si el algodón tiene más volumen el algodón india el algodón pesa más ¿y por qué? porque más volumen ¿más volumen qué? tú lo pones como una libra ¿verdad? pero pesa más mentira es una libra como quiera de algodón pero que cuando tenga más ok ok ¿qué pesa más? ¿una libra de arroz o una libra de tusa? tusa la de libras del joyo que no se hace así en los campos que va y viene como una palanca como si fuera un puente una tusa de nada más una libra de tusa una libra de tusa y una libra de arroz una libra de arroz el arroz es más pequeño pero es una libra de gollo pero si tú me oyeras tú entendieras tú coges la libra de algodón ¿verdad? y la pones en el peso una libra ¿verdad? cuando va bajando va subiendo el peso va subiendo hasta llegar a una libra no sube más de una libra ve lo que te digo porque tú pones una libra pero entonces el peso se asienta y sube más y se hace 10 libras fácilmente ¿y por qué se hace 10 libras? porque el algodón cuando tú lo pones tiene un no tiene volumen nada que sí devolumialo devolumialo no hay forma porque él se ha ¿por qué no voy a este? cómelo volumialo él se acoteja mentira usted le va poniendo poco a poco un algodón nunca poco a poco usted le va poniendo hasta que llega una libra y ahí lo controla cuando llega una libra se asienta y sube más ¿tú te vas a sentir encima del algodón? ¿para qué te sientes? no solo no mentira está bien esa no era esa dale la pregunta una pregunta más fácil ¿cuál? espérate una pregunta más fácil ¿cuál? dame siete a una que es más fácil ¿qué tal tú le vas? dice a mí que no por en serio de verdad porque para mí es una libra escúchame ¿cuánto pesa eso? eso pesa media libra ¿verdad? un ejemplo y tú le echas agua ¿cuánto va a pesar? fácilmente 10 libras ¿pero si le echas agua? entonces el algodón cuando tú lo pongas va a tener una libra pero cuando él se asiente que se junta solo va a subir a 10 libras ¿y por qué va a subir a 10 libras? porque el algodón es así ¿cómo así? pero por eso por eso por eso que yo ¿por qué te te hagas esto Cecilia? déjame hacer esta pregunta perdón a Dios por mi madre no es mi madre tú lo que estás aprendiendo conmigo tú estás aprendiendo mucho ¿quiénes son los padres de la patria? ¿va a gustar con lo mismo? pero dime, dime ¿quiénes son? tú me tienes hasta el culo seco a mí ya yo no soy de padres de la patria ¿vá a ver conmigo el otro día? lo dijiste los otros días y lo aprendiste no lo sabía y después dame la vecina ¿cuál entonces? Juan Pablo Francisco Zelaya Sánchez por la escuela eso tú lo aprendiste aquí porque yo te dije que era no, no eso yo no te lo pregunté para esto yo lo que te estoy enseñando es que tú estás aprendiendo pero escúchame ¿cómo no? escúchame siéntate ahí ven ven India India déjame explicarte tú eres muy bruto India la gente te va a estar viendo bruto escúchame pero escúchame pero escúchame pero escúchame India yo te estoy enseñando que tú has aprendido aquí la pregunta de quiénes son los padres de la patria yo te la pregunté porque tú la aprendiste aquí o sea que tú estás aprendiendo tú no estás perdiendo sí aprendí aquí estás aprendiendo entonces estate tranquilo que aunque tú te vayas lleno de harina tú te vas con mira tú te vas con harina ahí harina en la cabeza y conocimiento en la cabeza ajá en los tiempos de antes en los tiempos de qué si me tiran harina de nuevo me lo voy a dar el programa y se va a ir al diablo te vas a ir sin el dinero aquí hasta el que pierde va a ganar al final mira la primera chancleta él te está preguntando es que yo no te mandé a ser tan bruto son preguntas así así muy sencillo así y para mí así ¿cómo se llamó la primera chancleta? ¿cómo así? ¿cómo se llamaron? ah yo creo que y si no es así el diablo no va a llevar y porque ellos no lo saben y tú voy a decir por qué que le llaman así ni tú tampoco lo sabes y oye como que tú vas a decir que ellos no lo saben y es así la primera chancleta que llega no es chancleta pachanga ¿ves que son animales? no llaman chancleta llaman pachanga busca pachanga para que tú veas no, no yo te voy a buscar la primera chancleta no esa es la chancleta pachanga busca pachanga que te va a hacer una chancleta de goma con hebilla así tú vas a ver pachanga y hay otra más por ahí que son de goma pura por el primero que son de goma con gollito ¿eh? pachanga y hay otra que se calienta como el diablo que tampoco ustedes ahora saben por el plan este tú vas a ver que le dicen totadora una que hay por ahí creo que los haitianos que esto calienta hasta encima de esto calienta hasta en hielo ¿cuál es cuál es tú dices que fueron la primera? para mí para mí fue la samurái la de jesucristo en verdad ganó ella la samurái por la samurái ah pues entonces jesucristo sabe el samurái él te lo dijo a ti claro tú vas a ver con jesucristo es habladora ay pero yo sé porque yo voy a la escuela llévela llévela por la samurái por la samurái para mí la primera chancla que salieron fue una chancleta para ti chancleta chancleta ¿y cómo es que se llama? samurái ¿no te acuerdas de esa chancla conmigo? no me ha puesto tanta mi hijo yo me ha puesto a ella tiene carita de viejita cuando ella llega a 60 años lo que pasa es que ella estudia ¿y yo no estudio? no yo estudiaba mira te vamos a hacer que te vamos a onerar esa esa ve te tocaba harina ya ya me queda una tú no te puedes ir tú tienes que dar lo tuyo hasta el final hasta el final yo te voy a hacer una pregunta tía ahora ¿a quién le pregunto primero? o sea que ahora comenzamos de nuevo este programa ¿a quién le pregunto primero? ¿cualquiera le pregunta primero? dime a quién yo saco ciega de aquí marina de nuevo dime a quién le pregunto primero pero pregunto a lo que están ganando a lo que me están degollando está bien si tú tienes en tu casa dos huevos arroz aceite mango y una licuadora ¿con qué de todo eso tú harías un jugo? el mango y ya además yo de Guaycí mi opinión que yo haría yo hago un arroz con huevo se le echa aceite agua y todo eso y hago una batida de mango está buena esa déjame de te díjame de que está buena pero no es verdad pero no es verdad pero no es verdad ¿qué tú harías con eso? ¿con qué? arroz huevo aceite mango y una licuadora arroz huevo aceite mango y una licuadora sí claro me bebé el jugo porque si me como el arroz primero me voy añucar sin jugo se perdió claro perdí espérate me como el arroz y me bebo el jugo ¿qué tú harías con todo eso? un arroz arroz con huevo agarro la licuadora y hago mi batida está bien ¿cómo tú haces el arroz? con el aceite el agua y un chín de sal tú eches el arroz ahí ahí he hecho el arroz ahí y ahí lo voy moviendo y se hace el arroz tú no dijiste eso India India pero tú tienes que perder bien tú no tienes valor India no tienes valor ¿qué va a ganar? y tú eres brutísimo di que el arroz te va a añugar ¿qué arroz va a añugar? ven, 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 ven no, perdí, perdí lo amo, perdí ven, ven acá ven, levanta a mí ya India tú no puedes ser tan malo perdedor yo no profes Arena yo no tengo aquí que te cagracias yo tú eres bono perdedor yo he neました yo 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 Gracias.